Música Saludos que tal mis amigos, bienvenidos una vez más y como siempre a este su espacio Enfoque 16 Como siempre decir que tenemos preparado para todos ustedes un amplio contenido Porque sabemos que nuestra teleaudiencia siempre permanece firme toda la semana con nosotros Excusar a nuestra compañera Lenny Martínez que por razones de compromisos pues tuvo que ausentarse hoy Pero bien, este servidor Jesús Camilo estará compartiendo todo el amplio contenido de este programa con todos ustedes Bienvenidos Música El Defensor del Pueblo vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad Frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado, funcionarios y prestadores de servicios públicos El Defensor del Pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho Música Conoce tus derechos y reclámalos Defensor del Pueblo, el respeto a tus derechos es nuestro compromiso La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada nuestra sociedad De manera objetiva, veraz y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales Los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro Conexión Digital A solo un clic de la actualidad noticiosa Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio Los productos más frescos al mejor precio Porque te conocemos, sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras todo al alcance de ti Bien mis amigos Bueno, sí, entrando ya en materia, en el contenido de Enfoque 16 Comenzamos hablando del plan de seguridad impulsado por el gobierno Lanzado esta semana por el presidente Luis Abinader Quien presentó la primera fase del plan de seguridad ciudadana O plan de estrategia, el plan estratégico de seguridad ciudadana Con el que promete bajar el índice de criminalidad en el país El principal factor de esa primera fase anunciada será la aplicación de un plan de desarme de la población A partir del próximo 6 de abril de este año Con un programa de recompras de armas ilegales en manos civiles Para reducir las muertes y la violencia en nuestro país Para ello establece un plan de incentivos tanto económico como cupones para canjear armas en establecimientos comerciales y otros lugares Así como también la intención del actual director o el jefe de estado Más bien, parece ser quitar la mayor cantidad de armas de fuego a la población civil Y de esa forma reducir los crímenes a mano armada Sin embargo, esa estrategia no ha dado resultado en los pasados gobiernos Vamos a ver si por fin con esta intención, esta voluntad, esta iniciativa Que ha lanzado el gobierno dominicano Que encabeza el presidente Luis Abinader A ver si una vez por todas Pues la República Dominicana tiene un alivio Tienen un respiro de alivio en materia de disminuir la criminalidad en nuestro país A sabienda de que esto conlleva pues la implementación de otras medidas Que de manera colaterales ayudan, contribuyen a erradicar Pues los hechos delictivos también en la República Dominicana Que es precisamente propugnar por la creación de empleos Eso es un aliciente para aquella persona que quizás tenga en su mente delinquir Pues se ocupa en un empleo y esto le impide tener que salir a la calle a atacar, a matar Para ganar el sustento Pero además implementar programas de capacitación Programas de formación técnico profesional Para que la juventud tenga oportunidades Además invertir en el deporte sano Precisamente para ocupar la mente, el tiempo de esos jóvenes Porque si bien ustedes se fijan Es en su mayoría la juventud la que delinque La que comete robos, asaltos y atracos Pero bien hay que valorar y calificar como positivo Esta iniciativa del gobierno De proponerse de reducir los niveles Los índices de criminalidad en la República Dominicana En otro tema, pero hablando del gobierno Hay que decir que el Estado Dominicano El gobierno de la República Dominicana Y la República Popular China Firmaron un convenio de cooperación económica y técnica Por un punto no reembolsable De 200 millones de yuanes Y pues esto equivale a más de 1.700 millones de pesos dominicanos Destinados a financiar futuros proyectos Acordados entre ambas partes El acuerdo de cooperación económica y técnica Fue suscrito por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Miguel Seara Hatton Y el embajador de la República Popular China En República Dominicana, Xiangrong El ministro Seara Hatton Manifestó que la pandemia del COVID-19 Ha invitado a los gobiernos a pensar en la gente Definiendo políticas, programas y proyectos Que los coloquen en centro Al tiempo que se brinde respuesta A sus necesidades básicas Y a la creación integral de oportunidades Eso es lo que apuntaba anteriormente De que deben crearse estos espacios Estas oportunidades Hacia la gente Para que pues Desde ahí También se impulse El desarrollo económico y social De la República Dominicana Hay que decir señores En una medida que en lo personal A mí me parece arbitraria Y es que Se ha dispuesto O se ha hablado de un proyecto De una iniciativa De continuar Pues Cambiando Las orientaciones A las vías Del casco urbano En la capital Y yo considero Que es una medida arbitraria Pero hay que decir Que la alcaldía del Distrito Nacional Inició Pues esta semana El proceso de diálogo Y vistas públicas Sobre la presentación De la propuesta Del plan vial De las avenidas Abraham Lincoln Y la Winston Churchill A fin de ponerlas En una sola vía En una sola dirección Luego de la implementación Del plan de cambios viales Del programa Polígono Central Ampliado Representantes de empresas Y ciudadanos Acudieron a la sala de sesiones Emilio Rodríguez de Morici Del Ayuntamiento Del Distrito Nacional Escucharon los planteamientos De las autoridades municipales Y el Instituto Nacional De Tránsito y Transporte Terrestre El Intran En el lugar Se apostaron además Residentes Y representantes De juntas de vecinos Y de grandes negocios De las señaladas avenidas El Consejo de Regidores De la Alcaldía Del Distrito Nacional Convocó específicamente Este viernes A vistas públicas Para conocer La propuesta De par vial Que busca Convertir En una sola vía Las avenidas Abraham Lincoln Y Winston Churchill Como parte De ese proyecto De cambio De dirección De calles Y avenidas En el polígono central Con la intención De agilizar La movilidad Yo digo señores Y reitero Que es una medida Arbitraria Porque Este cambio De por lo menos 32 Vías En una sola dirección En el casco urbano Lo que ha provocado Es caos Lo que ha provocado Es un mayor Congestionamiento Del tránsito En las denominadas Hora pico En la capital Dominicana Y yo Le hablo Con certeza Le hablo Con propiedad Porque He tomado Calles Y he tenido Que devolverme En tres ocasiones De una avenida De una calle Pero sepan Ustedes Que ese carril Que se ha desocupado Que se ha dejado Prácticamente Inhabilitado Para que haya Un mayor flujo Resulta Y viene a ser Que lo están tomando Como parqueo Como aparcamiento De personas Que viven En torres Personas Que tienen Sus negocios En esas áreas Y le es factible Que el cabildo Haya habilitado Esos espacios Para ello Cargar y descargar En sus negocios Para ello Es factible Para nosotros La ciudadanía Que tenemos Que movilizarnos A diario En el casco urbano Es un dolor De cabeza Y muchas personas Se han opuesto A esta iniciativa Porque no sé Quien está Asesorando En esa materia Al cabildo Del distrito Nacional Para implementar Estas medidas Que no hacen Otra cosa Que provocar Caos Y si quieren Lo invito A que recorramos Algunas vías De esas Que se han decidido Poner en una sola Dirección Para que comprobemos Lo que le estoy diciendo Señores Es tan tal Que en la feria En el distrito Nacional Hay un carril De una calle Que funge Como parqueo De una institución Señores Pero así no Hay muchos Trabajos Por hacer Hay mucha basura En los barrios Del distrito Nacional ¿Por qué no Disponen De la implementación De un plan La capital limpia Por ejemplo Vayan ustedes A los barrios De la parte sur Del distrito Nacional De la parte norte De la parte este Y se van a dar cuenta Que real y efectivamente Hay mucho trabajo Por hacer Que no estar inventando Componer La Ustedes se imaginan El caos Que sería Poner La avenida Winston Churchill En una sola dirección Desde la avenida John F. Kennedy Hasta el malecón Pero la Abraham Lincoln Fungirá En la dirección Sur Norte O sea En una sola dirección Desde la feria A la John F. Kennedy Igualmente Eso es una locura Señores Ojalá Que a eso Se le dé marcha atrás Porque la verdad Es que Es una arbitrariedad Vamos al plano De la justicia Señores Y es que esta semana Gabriel Villanueva Fue condenado A 20 años De prisión Y al pago De 5 millones De pesos Como indemnización A los familiares Por el asesinato De la joven Rumana Andrea Celea El tribunal Específicamente El segundo tribunal Colegiado Del distrito nacional Dijo que no hubo Robo del teléfono De celular De Andrea Celea Sino que se trató De una circunstancia Que acompañó Al museo Para borrar Evidencias Y mensajes Además Determinó Que la víctima Falleció Por una precipitación De un impulso De un factor externo Determinando Que Villanueva Pues Arrojó Al vacío Del octavo Del octavo piso De un hotel De la capital A la joven Andrea Celea Y el único presente Pues Era él En la habitación Del octavo piso De un hotel En la avenida Sarasota De esta capital Al conocer Al conocer La sentencia Del tribunal Ancabo Isila Madre de la víctima Dijo que se siente Adolorida Que siente mucha angustia Mucho dolor Un dolor Interminable Y Ella dice que Pese a la espera Dos años Y siete meses Pues Se logró Una Condena Aunque esto No reparará El dolor La angustia Que tendrá que vivir Su vida entera Por la irreparable Pérdida De una hija Siguiendo señores En la justicia Decir que La fiscalía De Santo Domingo Solicitó Este viernes Una medida De coerción En contra De Fernando Mercedes El hombre Que mató A su pareja E hirió A su hijastro El pasado miércoles En el sector Mar Rosa I En Santo Domingo Este La jueza De juzgado De atención Permanente De Santo Domingo Este Impuso un año De prisión preventiva En contra de Fernando Mercedes Quien A mitad De semana Luego de Cometer El hecho También se Atrincheró Por más De siete Horas En su casa En Alma Rosa Y luego De haber Cometido Este asesinato Contra su esposa Un hecho Un hecho Un hecho lamentable Que Pues No degeneró En un suicidio También Por intervención De un compadre Que le pedía Que por favor Se entregara A las autoridades Y no cometiera Otra locura Como la que había Cometido ya Con el asesinato De su esposa La magistrada Dolores Dalai Dispuso Que Mercedes Cumpla la medida De corrección En el centro De corrección Y rehabilitación De San Pedro De Macorís Según la información Que se ha publicado Fernando Mercedes De 54 años De edad Disparó Contra María Dolores Marte De la misma edad Mientras ella Se encontraba En el asiento Del conductor Del vehículo Del homicida Que estaba Estacionada Frente a la casa Donde vivía La pareja Que lamentable Este hecho Y ojalá Que no se repitan Situaciones Como esta En la República Dominicana Mis amigos Nosotros Hacemos una primera Pausa comercial Y al regreso Continuamos Con más informaciones En Enfoque 16 No le cambien El defensor Del pueblo Vela por los derechos Humanos y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones Arbitrarias De instituciones Del estado Funcionarios Y prestadores De servicios públicos El defensor Del pueblo Es un órgano Independiente Que contribuye A fortalecer El estado social Y democrático De derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor del pueblo El respeto A tus derechos Es nuestro compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso social De mantener informada A nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo al alcance de ti Gracias por mantener La sintonía con nosotros Continuamos con el desarrollo De este espacio Enfoque 16 Iniciamos hablando En esta ocasión Del expresidente Leónel Fernández Expresidente de la República Quien visitó Esta semana A Jaime David Fernández Mirabal Dirigente del PLD Y vicepresidente En el gobierno De Fernández Quien se encuentra Ingresado en el centro Médico moderno Luego de sufrir Un fuerte dolor En el pecho A través de una publicación En su cuenta de Twitter El exmandatario Indicó Que también pudo Conversar con Minuta Bares Mirabal Hermana de Jaime David Cambiando de tema Señores Hay que decir Que del fensor del pueblo Y pues La cámara de cuenta En el Senado De la República Envió a comisión especial Con un plazo De 15 días Las ternas Presentadas Por la cámara De diputados Para la escogencia De los miembros De la cámara de cuentas De la República Dominicana Para el periodo 2021-2025 Y además Pues también La terna Para la escogencia Del defensor del pueblo Para el periodo Para igual Período Más bien Para el periodo 2021-2026 El presidente De la cámara alta Eduardo Estrella Envió a plazo Fijo Por dos semanas Hasta el jueves 8 de abril Ambas comisiones Para conocer Lo referente A la selección De los integrantes Tanto de la cámara De cuentas Como el defensor Del pueblo Hay que decir También Hablando del defensor Del pueblo Que la defensora Soyla Martínez Realizó esta semana Un recorrido Por el sector El túnel De Capotillo Donde allí Contactó O volvió a contactar Más bien Las Necesidades Que aquejan A ese sector Pero además Apoyada por los comedores Económicos Que dirige El señor Félix Haciendo muy buen Trabajo A propósito Pues allí Llevaron comida Cocida Y la doctora Pues contactó La situación A fin De canalizar La solución A problemáticas Que aquejan A ese sector Bueno En otra Información Señores El doctor Cruz Giminián Desmintió Que estuviera Convocando Para el jueves Pasado A una marcha De protesta Frente al Congreso Nacional Por no ser Electo Como defensor Del pueblo Vamos a escuchar A nuestro amigo El doctor Cruz Giminián De interés De interés Nacional Anda en las redes Un video Haciendo una petición Al pueblo A que se tire Mañana a las calles O frente al Congreso Sin mi autorización Yo nunca voy a compartir Eso Soy un hombre De paz Y respeto Las leyes Dominicanas Respeto El Congreso Nacional La decisión Que toma El Congreso Nacional Yo la acepto Como buena Y válida Y es más Voy a salir A felicitar A nuevo Incumbente De Defensoría Del pueblo Nunca He pedido Ir a ser proteta Ni lo voy a hacer Ni lo haré jamás Soy un hombre De paz Y la Asociación De Taxistas Turísticos Mediante una rueda De prensa Pues aclaró Que aún no se ha llegado A acuerdos Definitivos Con la plataforma Uber Por lo que aún No pueden operar En las regiones Turísticas Turísticas Del este Ni otras áreas De labores De ese Sindicato Es un conflicto Que existe De intereses En el transporte En la zona Este del país Específicamente En esas áreas Turísticas Y recuerdan Ustedes Que no hace mucho O más bien Hace poco Donde un chofer Un taxista Pues se enfrentó A una turista Quien se apersonó A un lugar A buscar a su pareja Y el taxista Entendió Que ella Le iba a robar Los pasajeros Que le iba a quitar Su trabajo Y la emprendió Insultando a la turista Con palabras Y por esto Se mantiene Ese conflicto Ese impase Que hasta que las autoridades No resuelvan No pueden Operar La gente de Uber En esa zona Yo creo que esto Constituye Una vergüenza Para Los visitantes Extranjeros En la República Dominicana Y no podemos Darnos el lujo Con estos Hechos Repudiantes Repudiables En nuestra zona Turística Que ahora mismo Es Hay que decir Que el sector Turismo Que se han hecho Ingerentes esfuerzos Para relanzar El sector turismo Y atraer Visitante No nos podemos Dar el lujo De permitir Estas cosas Decir señores En otra información Que el representante Ante la Junta Central Electoral Del partido Fuerza del Pueblo Manuel Crespo Denunció esta semana Que movimientos Insólitos De personal De computos De esa entidad Electoral Sin informar A los partidos Políticos Dijo Que Y se quejó De que se han estado Haciendo estos movimientos Sin previamente Pues Consultar A los representantes De los diferentes Partidos políticos En el órgano Electoral Vamos a escuchar Pasado viernes La Junta Central Electoral Ratificó Mediante la resolución 04-2021 A la subdirectora Del área de informática Zaira Merejo González Así como también Al recién Designado Subdirector Danis Reyes Como asistente De la magistrada Patricia Lorenzo Danis Reyes Es de todo sabido Hasta ese momento No sabemos si sigue Ejerciendo esas funciones Era un delegado técnico En el centro de cómputo De la Junta Por la alianza Del partido Revolucionario Moderno Y sabemos Y sabemos Que la magistrada Patricia Lorenzo Dentro de las funciones Según nos informa El propio Pleno De la Junta Que ella tendrá Su cargo Están las de Dirigir y coordinar Todo el área De informática De la Junta Central Electoral Por lo tanto Nos sigue Preocupando Que el recién Designado Subdirector Ahora es Asignado Como asistente De la magistrada Que tendrá Su cargo Todo el área De informática Completa De la Junta Central Electoral Nosotros lo que Le preguntamos A la Junta Central Electoral Y lo que nos Preocupa Es Por qué Designar Personas Comprometidas Políticamente En una Vía tan Neurálgica Tan sensible Como es el área De informática Así como también Las áreas De elecciones Dentro del montaje De los procesos Electorales Sin previamente Consultar Como ha sido La tradición Y la costumbre A todos los partidos Políticos De la República Dominicana La Junta Tiene Que abocarse A entender Que Ella Requiere Del concurso Y la aprobación De los partidos Políticos En su accionar Así como también Los partidos Entendemos Las funciones Que tiene la Junta Por mandato Constitucional Y legal Bien mis amigos El tiempo De una Segunda Pausa Comercial A regreso Continuamos Con Enfoque 16 El defensor Del pueblo Vela por los derechos Humanos Y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones Arbitrarias De instituciones Del estado Funcionarios Y prestadores De servicios Públicos El defensor Del pueblo Es un órgano Independiente Que contribuye A fortalecer El estado Social Y democrático De derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor Del pueblo El respeto A tus derechos Es nuestro Compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso social De mantener informada Nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad Noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo al alcance De ti Gracias por mantener La sintonía con nosotros Hay que decir Mis amigos Que en un esfuerzo Por mantener Los fondos De las administradoras De fondos de pensión Valga la repetición Hay diversos sectores Que se han pronunciado En el entendido De que consideran Contradictorio Contraproducente De que Se le dé marcha A ese proyecto Que busca Que se erogue El 30% De esos recursos Y entonces Va a disponer De menor capacidad Económica Para la hora De su pensión ¿Qué pasa? Esto es un ahorro Que precisamente La clase más Deposeída De nuestra población De nuestra sociedad Tiene acumulado Para la hora De pensionarse Que ya no disponga De fuerzas Para trabajar Y ahí va a tener Y ahí va a tener Sus medicamentos Entonces Es Improcedente De que se le entreguen Esos Recursitos Que no van a dar Reitero Para sostenerse Por un largo tiempo Para marchitar Para entorpecer Entonces Los recursos Que usted tenga Para pensionarse Esto es un mercado Sin provecho Vamos a seguir Cotizando Señores Vamos a seguir Acumulando Esos Cheles Para fines De nuestra pensión Y precisamente Diversos sectores Que se oponen A esta iniciativa Como es El sector Empresarial E industrial En esta ocasión El presidente Del consejo nacional De empresa privada Pedro Brache Pues Favorece Una modificación A la ley De la seguridad Social 8701 Precisamente De que sea Una reforma Integral Que venga A garantizar Las conquistas De los trabajadores En el país Vamos a ver El presidente Del consejo nacional De la empresa privada Pedro Brache Abogó por una reforma Integral A la ley De seguridad social Y reiteró Su oposición A que se entregue A los trabajadores Parte del ahorro Que poseen En las administradoras De fondos de pensiones La idea De tomar ese dinero Es una idea Totalmente distorsionadora Para una economía No tan solo Como la República Dominicana Cualquier economía Porque lo que va a traer Son presiones Presiones de inflación A la economía local Y luego Lo que va a pasar Es que el trabajo El trabajador Se queda sin nada Entonces Eso no creo Que sea una solución La solución Que tenemos que buscar Es que ese dinero Sirva de garantía Para el trabajador Para otros tipos De inversiones O de conquistas Que pueda tener Esta clase De trabajadores Consideró Que la ley 18701 Requiere ser modificada Para adecuarla A los nuevos requerimientos Eso traería presiones A la tasa Traería Muchísimos tipos De efectos inflacionarios A los precios De los productos De la canasta básica A diferentes A diferentes Productos de consumo Que serían Perjudiciales Al final Para la misma clase Que estamos tratando De proteger Sobre el pedido Del diputado Pedro Botello Para que se desembolse El 30% De los fondos De pensiones Brachas reiteró Que sería perjudicial Para el trabajador Y para la estabilidad Económica En estos momentos De pandemia Bien mis amigos En torno a este tema Pues hay que seguir diciendo De que Son diversos sectores De la vida nacional De que se han Pronunciado En contra de que Se erogue Ese 30% De los recursos Porque Como diríamos Es un pecado Sin provecho El que Se le eroguen Esas chilaticas A los trabajadores Y lo importante Es que sabemos Que contamos Con un fondo Para el momento En que Ya nos retiremos Del ámbito laboral Y no podamos Pues quizás Solventar Nuestros gastos Porque ya no hay fuerza Para trabajar Y producir Yo exhorto A que reflexionemos En ese sentido Porque La verdad Es que Sería Un pecado Sin provecho Respecto a este tema También Se pronunció Celso Juan Marrancini Quien es Presidente De la Asociación De Industria De la República Dominicana Vamos a escucharlo Un adelanto De los fondos De pensión Implica Que el trabajador Sea el que pague La consecuencia De la pandemia En un Por un lado Y por otro lado Que se cree Una distorsión En la economía En un momento Sobre todo Que la economía La beneficia Es seguirse Reactivando Entonces vemos Que esto iría En contra De los intereses Del trabajador Y también Vemos que va En contra De todos los esfuerzos Que viene haciendo El gobierno Y la autoridad Monetaria Y los agentes Económicos Etcétera Para En este clima De confianza Que De que gozamos Y que necesitamos Para seguir Reactivando Y impulsando El país Pues Una iniciativa Como esta Realmente Viene a crear O potencialmente Crear Una distorsión Económica Que No es Necesaria El Defensor Del Pueblo Vela por los derechos Humanos Y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones Arbitrarias De instituciones Del Estado Funcionarios Y prestadores De servicios Públicos El Defensor Del Pueblo Es un órgano Independiente Que contribuye A fortalecer El Estado Social Y democrático De derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor Del Pueblo El respeto A tus derechos Es nuestro Compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso Social De mantener informada Nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad Noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos Más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo Al alcance De ti Bien mis amigos Decir que lamentablemente Hemos llegado A la parte final De nuestro espacio Enfoque 16 A ustedes Agradecerle Por su fiel sintonía Gracias a Dios Por permitirnos Llevar una vez más Al mundo Este espacio Enfoque 16 Y será pues Hasta una próxima Bye bye Agradecerle 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 Gracias.